Eeeeh, si chavales, lo que estáis viendo es realmente lo que es Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de esta canción Nos encontramos en un nuevo juego para teléfonos móviles o celulares Llamado 100 años simulador de la vida Y básicamente, pues lo que tenemos que hacer y como el propio nombre del juego indica Es intentar pasar de la edad de, bueno pues de este bichito Que todavía no ha nacido, de hecho tengo aquí un botoncito para nacer Ojalá fuera tan fácil en plan que quiero un hijo O es un hijo, ala, venga contándole un botón Hasta la edad de 100 años, el límite es 100 años Así que dependiendo de nuestras acciones pues vamos a intentar sobrevivir más o menos tiempo Y oye en comentarios chicos, me gustaría que me pusierais ¿Cuántos años os gustaría vivir a vosotros? ¿Ilimitados? ¿Infinitos? A ver, infinitos, yo creo que te acabarías aburriendo Yo creo que con 200 años ya has vivido suficiente, ¿no? En comentarios, ¿vale? Y vuestras razones Recuerda que para más vídeos de esta serie en el canal Tenéis que seguir dejando ese me gusta, es muy importante Seguramente os parezca que es una tontería Pero realmente es muy, pero que muy importante Y recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte para no perderte ningún vídeo más Bueno, vamos a darle a nacer ¿Nacemos? ¿Vale? Ah, que tengo que darle Tengo que darle en la parte del centro Ojo Perfecto, vale, vale Perfecto ¿Y cuál? No, no, no lo estoy entendiendo Que me quedo sin vida, tío ¡Que me muero! Ah, vale, he entrado, he entrado Bueno, 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 vale ¡Olé! Sale un bebé de repente Y ahora tengo un año ya Ya es la edad de un año o no Ah, no, esto es recién nacido, ¿no? Vale, y ahora tengo que ir a hasta un año Para desbloquear un año Porque no creo que tenga un año Y todavía esté así, ¿no? Vale, año uno, jugar Vale, sí, este es el nivel del año uno Vale, somos un bebé Ay, estamos como llorando, ¿no? Y tenemos aquí a nuestro padre A nuestra madre, supongo Y el padre dice ¡Eh, qué pasa! Y la madre ¡Oh, sí, arriba! ¡Arriba! Vale, ahora tenemos que elegir Entre el padre y la madre A ver La madre tiene una cara de Ven aquí, hijo Que te voy a dar unos azotes Que yo voy a ir con mi padre Vamos a ir con el padre Hola, papá, quiero ir contigo a jugar Hola, ¿cómo estás? Vale, me recoge el padre ¿Y? ¿El padre se quita la camiseta? Chavales Chavales, chavales ¿Qué es? ¡Oh, oh, oh! Vamos entonces con la madre Que es lo que tiene pinta Que hay que hacer Vale, vamos a elegir a la madre, chavales Espero que no se ponga turbio esto, ¿eh? Espero que no se ponga muy turbio esto Porque ya ha sido muy turbio lo de antes, ¿eh? Vale Bueno, vale, muy bien Se pone ahí Y el padre se queda en plan Pero ¿por qué no vides conmigo? Bueno, pues hemos llegado a la... Bueno, ya tenemos un año Y ahora tenemos que llegar hasta donde la madre Vale, con mucho cuidado Con mucho cuidado Que no nos atropellen las pelotas Cuidado Cuidado, 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 pelotas Eh, madre, hija mía Podrías echarme una mano, ¿no? Y no hacer que tu hijo Pasara por un montón de peligros Para que llegue hasta tus brazos Vale Pues lo hemos superado, ¿no? ¡Vamos! Toma, hace así el bebé En plan ¡Venga, compañero! ¡Sí, señor! ¡Soy un crack! Vale, tres años y sigo gateando O sea, no lo entiendo, chavales Sigo... ¿Va a andar? ¿Va a andar? ¿Llevas dos años gateando, colega? Vale, parece que ya lo consigues ¿Cuánto tiempo gatean los niños? Vale, ¿el vaso o el juguete del infierno este? Hombre, es metálico Y el vaso es de cristal Voy a meter la cabeza en el vaso, ¿no? Vale, es el juguete, el juguete, el juguete Tengo miedo Es que las dos cosas son peligrosas, tío ¿Vale? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo rompe, lo rompe! Vale, vaya paliza le van a dar al niño Vaya paliza le... Ojo, ojo Azotes, azotes No, 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 no ¡Nadie le va a la pinta a esto! ¡Y le he roto la cabeza! ¡Le he hecho así! ¿Lo habéis visto? ¡Se enfada el padre! ¡Se va a transformar de super saña! ¿Pero he superado el nivel o no? ¡Lo he superado! ¡He superado el nivel! ¡He hecho enfadar al padre! Y al final no me he llevado ninguna paliza Ojo, que ahora podemos ir por dos sitios, fijaos Edad de 6 Esto que es, en plan que puedo ser bueno O puedo ser malo ¡Ah, mira, mira! Ahora soy un chaval, un mozo de 5 años ¡Madre mía! ¿Vale? Tengo 5 años y parece que tengo 17 Vale, entonces Con 5 años ya estoy en la escuela Y voy a aprender álgebra con 5 años, ¿eh? ¡Soy un superdotado! Vale, tenemos aquí a la chica esta Que yo creo que le gusta, ¿verdad? Le gusta, le gusta Dice, ¿comer solo o invitarle a ella a comer? Hombre, a ver, invitarle a ella, ¿no? Por Dios Venga, le invitamos Ojo, que no me diga que no ¿Quieres comer conmigo, por favor? Es que si no me voy a estar solo Y no quiero estar solo ¿Sí? Tío, no, no, no No aplaudas No aplaudas No aplaudas, tío No, no No se hace eso Vale, y entonces ahora puedo ir por un lado O si no, ir a por el otro, ¿no? Que depende de las acciones que voy haciendo Voy por un camino o por otro Vale, vamos a por la edad de 6 años Ya tengo novia con 5 años, ¿eh? Atención ¡Madre mía! ¡Pero y ese baño! ¡Madre mía! ¡Pero! ¡Pero colega! Vale, pues nos toca limpiar, chavales Nos hemos portado mal Y con 5 años o con 6 Nos toca limpiar todo el váter Vaya, o sea, colega Pero vaya, vaya Pero vaya padres que tengo, ¿no? Bueno, pues nada Nos toca limpiar toda la roña O sea, esto hace ¿Cuánto? ¿20 siglos que no se limpia? O sea, ¿alguno en vuestra casa tiene esto tan sucio? Porque, porque, vamos Ya me contarás Me está costando, ¿eh? Me está, está costando, brother ¿Vamos a limpiarlo todo? Que quiero llegar al 100% Bueno, bueno Vamos a poder comer aquí, ¿eh? Tranquilamente No va a quedar ni un rastreo ¡Ole! ¡Perfecto! Y espero que me den cosas buenas, ¿no? ¿O qué? Bueno, madre Ya lo hemos hecho, ¿eh? Muy bien He conseguido Mi premio es crecer Edad de 7 años Y mis padres Junto a mí, evidentemente Se han ido de campamento, ¿no? Ay, hay que pescar Vale, vamos a pescar Vale, aquí a la derecha No lo habéis visto Pero hay unos niños Y irme con ellos O irme a pescar Hombre, a ver Tienes edad de irte con ellos, ¿no? ¡Vamos! Quiero jugar con vosotros, amigos No sois mis amigos Pero me meto con ropa Colega, ¿no tienes bañador, hermano? Se van a reír de ti Pero, por favor Pero, pero utiliza bañador, brother No te metas con la camiseta y todo Que viene el monstruo de Lagones Pero, ¿qué es esto, brother? ¡Que se come a los niños! No me lo habéis muerto ya, chavales Que, 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 que Que estoy dentro de la tripa del Del bicho este Pero, ¿qué me estás contando? Y este está bailando En plan Olén Que estoy en la tripa de la ballena Y ahora, ¿qué? Tenemos que Ah, hay que hacer una balsa, ¿vale? Pues hacemos una balsa, ¿no? Vale, tenemos la balsa hecha Y el men sigue bailando este Y ahora vamos a Vamos a salir por el ¿Por dónde vamos a salir, colega? Esto no tiene muy buena pinta, ¿eh? Vale ¡No, no cabe! ¡Hemos fallado! Claro, y ahora me imagino Que tenemos dos opciones Irnos a pescar O volver a meternos En la tripa del señor Es que no quiero ser Un forever alone, colega Quiero irme con mis amigos Aunque lo de meterme con ropa Jugar a la pelota en el agua Soy un pricado, chavales Bueno, pues entonces Ahora vamos a intentar Hacerle cosquillas A la ballena O la cosa esta que sea No sé lo que es A ver si nos estornuda o algo A ver Hacemos cosquillas Muy bien No sé dónde ha sacado la pluma Pero bueno Vale, y el bicho este ¿Nos va a escupir o qué? ¿Nos escupe? ¡Hala! Y salimos todos por ahí Bueno, pues superado, ¿no? ¡Olé! ¡Sí, señor! Y ojo, chavales Que a la edad de 8 años Vamos a irnos hacia un lado O hacia el otro Vale, toca a alguien Ah, que esto es Vale, vale, vale Que esto es lo del pilla-pilla Vamos a pillar a la chica esta Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Que te pillo, chica! ¡Ven aquí! ¡Te tengo! ¡Ah, que tengo a todos! ¡Ah, que tengo que pillar a todos! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Que te tengo atrapado! ¡Te tengo atrapado! ¡Ahí está! ¡Ah, que crack soy! Y, o sea, realmente Si me voy para un lado o para otro ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tendría que haber hecho Para ir por el lado de la derecha? No lo sé Bueno, parece que estamos En nuestra habitación En Halloween Y tenemos que Vestirnos de banana O vestirnos de payaso ¿Vosotros qué haríais, chavales? ¿O banana o payaso? Yo banana ¡Banana! ¡Sí, señor! Vale, vamos para afuera Y tenemos aquí A la... De estos de los increíbles Y hay una fresa ¿Se han reído de mí? ¿Se han reído de mí? Ah, no, no se han reído de mí Vamos Que si no... Parece que estamos haciendo El truco o trato Y tenemos que ir a La casa guay O a la casa spooky A la que da miedo A la que da miedo, por cierto Vamos, cómo no ¿Cómo no vamos a ir a la casa Que da miedo? Estamos en Halloween Vale, cuidado, eh Y, chavales, ¿sabéis lo que pasa? Que me trago un anuncio ¡Eso es la casa del miedo! Nos abre un esqueleto Bueno, esqueleto No es un esqueleto realmente, ¿no? Vale, nos dan los caramelos Conseguimos caramelos ¡Vamos! Y nos pasamos en la edad, ¿no? Ya nos hemos pasado el nivel Bueno, pues vamos a por la de 10 años Me imagino que haya 100 niveles realmente O más incluso Estamos a la... Estoy aprendiendo a nadar Vale, vale, vale ¿Y el niño este quién es? ¿Este que está jugando también al juego o qué? Vale, eh... Estoy preparado O continuar ensayando No, no, no Estoy preparado, chavales Estoy preparado, estoy preparado Estoy preparado Que me ahogo No, 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 no ¡Me estoy ahogando! ¡Que me muero en la piscina, hermano! A ver, respira, hijo Respira, respira, respira Allá va el padre Allá va el padre Madre mía Madre mía Qué pringao que soy Realmente no sé en qué momento Me muero en este juego Porque estoy fallando varias veces Y una hora después En serio, colega Váyatela Vale, una hora después ¡Ole, sí, señor! Una hora después Y ya estoy preparado Para irme a los Juegos Olímpicos Venga, 11 años, chavales Vamos a por los 8 añitos Ven aquí que te voy a enseñar A regar el césped O a limpiar Que me toca limpiar el coche Madre mía Pero mis padres no limpian, ¿o qué? No, pues nada, ¿eh? Padre, vamos a limpiar tu coche Colega, ¿dónde has estado? Que tienes aquí además Todo de arcoiris, ¿no? Venga, limpiamos, limpiamos No voy a limpiarlo tanto Como por otra vez, ¿eh? Porque... Madre mía O sea, mis padres Es que se dedican a ensuciar todo Vamos a quitar todo esto Venga, suficiente, ya está ¡Ya está, padre! No quiero... Ah, que tengo que limpiarlo todo Pensé que ya podía pasar, colega ¡Qué cochino que eres, padre! Vale, un poquito más, un poquito más Quitamos todo eso Quitamos todo esto Quitamos... Colega, venga ya Venga, siguiente Y, pero, pero... ¿Dónde ha estado este señor Para tener todas estas cosas? ¡Perfect! O sea, no tenía otra opción Que hacerlo perfecto Nada, padre Ahí lo tienes Edad de 12 años Y fijaos porque Si superamos bien esto Crecemos, ¿no? Es lo que entiendo Que ocurre cuando conseguimos Una estrellita Vamos a hacer la primera comunión, ¿no? Esto tiene pinta De que es hacer la primera comunión, ¿no? Vale, vale, vale Antes de darle A si Dios no existe O el mundo de la paz Madre mía Madre mía Que... Yo no sé qué decir realmente, ¿eh? Tenéis que reventar El botón de me gusta Si todavía no lo has hecho Venga, chavales A reventar ese botoncito de me gusta Si queréis videíto mañana De esta serie Recuerda que si has llegado a un nuevo Suscribirte para no perderte Ningún vídeo más Y en comentarios, ¿eh? Recordadme Hasta cuál edad os gustaría Llegar vosotros a vivir Y las razones Hay que explicarlo, ¿eh? La paz en el mundo O decir que Dios no existe Yo realmente Siempre me hubiera gustado Decir en una iglesia Siempre, digamos Se me ha ocurrido, ¿no? Decir Que Dios no existe Gritarlo en plan Dios no existe Es que malillo, ¿verdad? Que malillo que soy Lo voy a decir, ¿eh? Dios no existe Lo voy a decir, ¿eh? Lo voy a decir, lo voy a decir Ojo Madre, madre, madre Madre que liada Madre que liada Que acabo de hacer Ojo que se derrumba todo, colega Madre mía La que he liado Y ahora me... He perdido No, no, no No he perdido Simplemente roto la iglesia Vale, y ahora voy a crecer Como si fuera malo ¿O qué? A ver ¡Olé! Sí, señor Ah, no, pues mira Crezco por aquí No sé si esto es bueno o malo Pero bueno Ahora crezco Edad de 13 años Vale, crezco A ver cómo soy con 13 años Porque es que llevo siendo Igual 8 años ya Vale, y ahora parece que... ¿Por qué tengo el juego Tan largo, chavales? Alcanza tu cruz Vale, vale Cuidado Hay que alcanzar el cruz Vale, cuidado Que casi me pego Un tortazo este Vale, mi cruz Mi cruz, mi cruz Mi cruz ¿Dónde está? ¿Dónde está, colega? Está súper lejos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Un besito Te tengo Hola, ¿cómo estás? ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Oh! Ya está Me he pasado la de 13 Pues venga Vamos a por la de 14 A ver qué ocurre con el cruz A ver si puedo Tener una cita con el cruz O qué Terreno complicado ¿Estamos en el instituto? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Hala! Qué mala gente Qué perraco ¡Hala, tío! Estoy en el suelo ¿Pelear o continuar? ¿Pelear, colega? Que me acaban de tirar Pelear, pelear, pelear ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Pues prepáralo, puño, compañero Prepáralo Es mayor que yo, ¿verdad? Es mayor que... Eh, pegarle un puñetazo ¡Vamos! ¡Hala, qué tortazo! Mira, mira, mira Otro, 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 otro Vaya tortazo, colega Espérate, espérate Se la devuelvo, ¿eh? ¡Atención! ¡Vamos! ¡Toma, perfecto! ¡Y de tumbo! ¡Vamos! Bueno, chavales A la edad de 15 años Estoy tirado en la cama Me levanto de forma muy extraña Madre mía Está... La verdad que los gráficos De este juego Son bastante, bastante penosos, ¿eh? Ok, y tenemos ¿Ir a la escuela o no ir a la escuela? Aquí ya estoy viendo Ser un malillo, ¿verdad? Venga, vamos a ir a la escuela Que mi curso está en la escuela, colega Estamos en la escuela ¿El profesor tiene el pelo verde? Ah, nos lleva un gorro Pero, pero Es de mala educación, compañero Llevará un gorro en clase Llego a clase, llego tarde ¡Ah, que me he quedado dormido, vale! Ok, ok, ok Venga, compañero Métete en el aula Y ponte a estudiar Que llevas tarde Ya llegas tarde Venga, va, va, va ¡Ah, pues he superado la edad de 15! Ojo, ojo, ojo He girado Esto es muy raro, tío ¿Por qué? Me he puesto... Ah, que he vuelto ¿He vuelto a la edad de 15? No entiendo Que da toda la vuelta ¿Qué? ¿Estoy en plan infinito aquí dando vueltas? O sea, ¿tengo que no ir a la escuela? ¡Qué mala gente! Para poder avanzar Tengo que no ir a la escuela ¡Anda! ¡En serio! ¿Y estos quiénes son? Ojo, ojo Espérate, espérate, espérate Ah, estos son Estos son los que no van a la escuela Estos son los malotes Estos son los chungos ¡Hola, compañero! ¿Cómo están? No soy de la escuela, ¿no? En serio Cuéntame más, anda Cuéntame más A ver ¿Vía que se van al parque? ¡Madre mía, chavales! ¿Es que me obliga a ser malote este juego? Pues hemos llegado a la edad de 16 Y chavales, si queréis saber Cómo continúa esta historia Y ver hasta qué edad Pues sobrevivo en este juego Tenéis que reventar el botoncito de me gusta Porque si lo reventáis Y me lo pedís en comentarios Traeré una segunda parte de este juego Recuerda que te ha llegado nuevo Suscribirte y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Gracias!